Encontramos el nido donde la bruja duerme Amiga, ¿sabes que en ese nido todas las noches la bruja pasa durmiendo ahí? Uy amiga, que miedo Y tengo una idea, para echarle agua bendita para que no llegue más Vamos amiga, vamos, vamos Amiga, tiremosle el agua bendita antes que la bruja venga Así que cogí un poco de agua bendita y le tiré al árbol y nos fuimos a esconder Amiga, ahí viene la bruja ¿Tú crees que el agua bendita ahuyentara a la bruja? Encontramos a un marciano Oye, hermana, acá va de ver ese platillo volador Sí, hermana, yo creo que están bajando los marcianos Guau, vamos a condenar para grabar Oye, hermana, mira, un platillo volador Y parece que un marciano está bajando de ahí Uy, hermano, vamos a tomarle una foto ¿Quieres ver la foto que le tomé al platillo volador? Escuchamos el llanto de la llorona Oye, prima, escuchaste el llanto de la llorona Uy, sí, prima, pero no sé de dónde No sé tampoco, pero vamos para allá, vamos para allá Prima, yo creo que el llanto de la llorona proviene de ese árbol Prima, y la llorona está ahí sentada Sí ¿Tú crees que la llorona está buscando a sus hijos? Encontramos la planta carnívora que se comió a Mario Bros Oye, prima, ¿sabes que la planta que está allá es una planta carnívora? Uy, sí, prima, ¿sabes que se comían a las personas? Es verdad, prima, vamos a tener cuidado, tenemos que tener cuidado Oye, prima, esa planta carnívora se está comiendo a Mario Bros Uy, prima, yo no la voy a ayudar porque después me comí a mí Yo la voy a ayudar, yo la voy a ayudar ¿Quieres ver lo que la planta carnívora le hizo a Mario Bros? La señora que llora en la orilla del mar Este chico iba caminando con su papá y de pronto se dio cuenta que una señora estaba un poco triste Así que el chico con su papá se acercaron donde la señora ¿Quieres saber por qué estaba llorando la señora? Encontramos la casa del duende Tía, ¿se se dio cuenta que esa es la casa del duende? Ay, hijita, debe ser bien tenebrosa por dentro Vamos a investigar, tía Tía, mira que la puerta de la casa del duende está abierta Vaya, hijita, vaya a investigar ¿Quieres saber lo que encontré dentro de la casa del duende? La tierra tiembla Mijita, ¿sí estás sintiendo que la tierra está temblando? Uy, sí, mamita, parece que fuera temblor Sí, mi hija Mamita, quedémonos aquí hasta que pase todo ¿A ti también te da mucho miedo los temblores? Encontramos a la bruja haciendo hechizos Amiga, ¿te diste cuenta de lo que esa bruja está haciendo en ese árbol? Sí, amiga, cuenta la leyenda de que las brujas le piden ayuda de los duendes para hacer sus hechizos Amiga, vamos a escondernos Amiga, ¿ese no es tu papá? Sí, amiga, ¿qué estará haciendo ahí? Amiga, mira que la bruja lo convirtió en sapo Uy, no, mi papá ¿Tú crees que la bruja convirtió en sapo al papá de la chica? El duende estaba persiguiendo a este chico y mira lo que le sucedió Mami, ¿se dio cuenta de que a ese chico lo vienen siguiendo? Sí, mi hija, parece que es el duende que lo está persiguiendo Vamos a ayudarlo Amigo, ¿qué te pasa? El duende me está siguiendo, me quiere llevar ¿Quieres ver lo que el duende le hizo a todas estas personas? El duende tenía atrapado al niño y mira lo que sucedió Tía, el duende se está llevando a ese niño Así que el chico quería ayudar al niño para que el duende no se lo llevara Así que el chico fue corriendo al lugar El niño desapareció con el duende ¿Tú crees que el duende se llevó al niño?